Santiago Perioti para empezar a trabajar que no es difícil al principio parece como que es un mundo muy complicado pero una vez cuando estás dentro ya es mucho más sencillo y empieza a venir mucho trabajo y nada, así que comencemos primero de todo, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar en barcos? básicamente son poquitas cosas la primera es que tenemos que saber hablar inglés, no hace falta que nuestro nivel de inglés sea superlativo ya con un inglés básico se puede hacer, de hecho yo en mi primer contrato yo lo hice con un amigo y yo no sabía hablar mucho inglés, en realidad si creía que sabía hablar, pero cuando me crucé con la realidad me di cuenta de que no podía pero bueno, mi amigo sabía hablar muy bien, entonces fue como que un poco más sencillo pero después de un mes todo empezó a resultar, obviamente que me puse a estudiar adentro del barco, a practicar con la gente hablar con los pasajeros y bueno, todo empezó a andar mejor otro ejemplo es que, bueno, vi bandas de indonesia, de chicos que hablaban muy muy poquito en inglés y sin embargo, llegaron al barco pudieron trabajar, entendían lo que tenían que hacer, se desempeñaron perfectamente terminaron el contrato y después los contrataron para otro contrato después y bueno, ahora siguen trabajando y nada, son un fenómeno segundo, necesitamos disponibilidad básicamente tenemos que estar listos para salir en cualquier momento y estar fuera de casa por cuatro o seis meses, dos meses lo que sea y a veces eso es una gran diferencia porque a veces los músicos estamos asentados en un lugar, tenemos trabajo tenemos nuestras familias, novias, lo que sea y bueno, eso implica estar un poco libres de compromisos necesitamos un show bueno, esto depende puede ser, hay muchas categorías diferentes que las cuales la voy a estar diferenciando un poco, pero básicamente si tenés un show, si sos solista tenés un dúo o una banda y tenés que tener más o menos canciones para tocar durante una semana básicamente voy a dar detalles después de eso y bueno, como último, cantar con buena pronunciación no es tan importante, yo recuerdo que mi primer contrato mi pronunciación no era muy buena pero los pasajeros yo recuerdo que me decían cosas al respecto entonces yo dije esto lo tengo que solucionar y bueno, me puse a trabajar y después de un año de estar trabajando, escuchando, forzándome hoy por hoy puedo decir que está corregido la gente inclusive cuando me escucha cantar piensa que soy americano o que vivo en Inglaterra pero cuando hablo con ellos en inglés cuando hablo no sé por qué tengo acento y ahí me dicen ah, ¿de dónde sos? entonces yo le digo, soy de Argentina y bueno bueno, eso básicamente era lo que necesitamos ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer para presentar nuestros proyectos en las agencias? primero uno no tiene que aplicar a los barcos y a las compañías de crucero sino que todas las compañías de crucero trabajan directamente con agencias las agencias eligen los artistas hacen todo el maneje la logística y mandan los artistas al barco en muy pocos casos músicos hacen tratos directos con las compañías de crucero puede ocurrir cuando un músico está trabajando durante 10 años con una compañía ahí sí puede ser que ocurra pero yo no he visto ningún caso todavía pero sé que hay básicamente lo que necesitamos son cuatro cosas primero necesitamos un video promo que tiene que ser cortito todos pedacitos de canciones tenemos que elegir bien las canciones que vamos a poner porque yo vi como los managers eligen a los artistas y la verdad que tiene que ser muy científico y muy resumido tenemos que ir al punto se tiene que ver profesional se tiene que escuchar bien no tenemos que hacer playback y bueno se tiene que vender básicamente tenemos que estar presentables hacer una buena performance y en lo posible tiene que ser en un lugar en vivo y puede ser un bar en una fiesta mucho mejor si es en un barco pero bueno si esta es tu primera vez y querés empezar eso ya es un poco más difícil pero bueno lo importante es tener un buen video tocando en vivo segundo necesitamos un song list sería como un repertorio de más o menos 300 canciones yo sé que suena como muchísimo pero en realidad si nos ponemos a escribir las canciones que conocemos y las cuales podríamos sacar y eventualmente incluirlas en el repertorio 300 canciones no es tanto ¿por qué tantas canciones? porque necesitamos hacer al menos 4 sets de 45 minutos al día lo cual implica unas casi 50 canciones por día y bueno si hacemos los números en una semana necesitamos más o menos entre 300 y 350 con 300 estaríamos bien porque puedes repetir un poco no hay problema en cruceros largos si ya son de 10 días, 15 días está bien si prestas a repetir pero básicamente es esa la cantidad de canciones que necesitas fotos profesionales es importante que tengamos buenas fotos porque las usan no solamente para ponerlas en los catálogos de las agencias sino que las usan también en los barcos y es la carta de presentación de cómo nos vemos así que no está mal en considerar en pagar unos pesos para tener una buena sesión de fotos ayuda muchísimo yo tengo un amigo que es un excelente fotógrafo Fabián Hernández si son de Santa Fe contáctenlo él sabe bien de esto y nada, tengo fotos que son muy buenas y he recibido buenos comentarios de parte de las empresas de cruceros y de parte de las agencias así que definitivamente vale la pena por último esto puede ser opcional pero importante también referencias pueden ser referencias de gerentes si hemos tocado en un casino un gerente de hotel o de ese ambiente o también de algún bar también puede funcionar si tenemos referencias de un contrato previo en un barco eso suma muchos puntos por eso es importante tratar de colectar eso durante el primer contrato yo cuando trabajé para pie en Australia había como unas tarjetitas que dejaban los pasajeros con las cosas que les gustaban entonces cuando decían que les gustaba al artista ponían tu nombre y después te la daban a vos entonces yo colecté todas las tarjetitas y nada, armé un documento y también lo mando adjunto bueno, la tercera parte y la última ya vendría a ser cuando pudimos contactar a una agencia la agencia nos necesita nos da una oferta concreta y básicamente que documentación legal tenemos que presentar a la agencia y a la empresa de cruceros para poder empezar a trabajar primero y lo más importante de todo y lo más difícil tal vez y lo más costoso es el chequeo médico esto no lo podemos hacer en cualquier lado no lo puede hacer cualquier médico tiene que ser un médico habilitado con las especificaciones del chequeo médico que pide la empresa de cruceros generalmente hay uno que es el más común de todos que después les voy a decir le voy a pasar un adjunto donde lo pueden ver al mío dura por dos años el costo aproximado es entre 200 y 450 dólares yo sé que no es barato pero después esa plata se recupera básicamente cuando yo lo hice en Argentina lo hice en Rosario después de dar el contacto del doctor me costó 200 dólares y bueno básicamente lo que hice yo colecté todos los exámenes médicos que básicamente son audiometría examen de cardio examen de sangre, de orina examen de drogas eso es importante si vamos a hacer un examen médico de este tipo hago un paréntesis acá porque es muy importante tenemos que ir limpios porque a ver el médico te lo va a hacer igual al examen y si te da algo negativo porque consumiste algún tipo de sustancia básicamente te pone no aprobado y tenés que pagar igual así que tenga mucho cuidado yo una vez cuando el último que hice lo hice en San Pablo en Brasil me costó muchísimo me costó 450 dólares porque bueno estaba allá tocando y el único lugar donde lo podía hacer era allá era en Santos cerca de San Pablo y bueno inclusive en el examen había examen de todo tipo de drogas THC que generalmente no está eso y también de alcohol así que me dijo el médico venite durante 24 horas no tomes alcohol porque te va a dar negativo y no te lo puedo aprobar así que bueno eso es como una nota de color para que tengamos en cuenta y después entre otras cosas como bueno examen de la vista examen médico físico bueno es completo ¿por qué tan exigente? bueno resulta de que las empresas de cruceros te van a contratar solamente si estás bien de salud porque básicamente si vos tenés un problema de salud en el barco ellos te cubren por completo esto quiere decir por ejemplo si tenés un problema de columna o algo ellos tienen que pagarte los médicos se tienen que desembarcar vos después fuera del barco vas a un hospital y todo corre por cuenta de la empresa por eso es que ellos simplemente se quieren asegurar de que vos estás bien y minimizar el riesgo de gasto o sea básicamente no es porque quieren que estemos bien sino porque quieren gastar menos plata background check o antecedentes penales bueno es importante que estemos limpios ante la ley en esos aspectos lo puedes pedir en la policía en Santa Fe yo lo sacaba en el correo ahora hay un trámite que es online que es mucho más rápido una vez que lo tenés tenés que hacer la traducción al inglés y lo presentás lo juntás en la carpeta bueno el pasaporte parece obvio pero si lo necesitamos obviamente si tenemos una oferta de trabajo rápida y no tenemos el pasaporte hay un trámite que es más rápido sale un poco más de plata pero lo podemos tener el pasaporte en menos de una semana así que bueno bueno las visas el visado depende el lugar donde vamos a ir y por dónde vamos a ir qué quiere decir esto por ejemplo yo cuando hice mi primer contrato en Australia por más que estuve muy pocas horas en Australia necesitaba una visa de tránsito para estar desde que me bajaba del aeropuerto hasta que iba al hotel y del hotel que iba al barco son visas de 72 horas en ese caso bueno era algo específico del país de Australia si ustedes tienen un contrato en Italia en Inglaterra en Estados Unidos va a ser siempre distinto pero tenemos que estar bien al tanto de cómo son los visados y cómo son las normas digamos de los países respecto al nuestro siempre están clasificados hay listas de países tenemos que buscar el nuestro y ver cuál es el visado que necesitamos otra cosa muy importante es que tenemos que dejar en claro la agencia acerca de los vuelos porque a veces puede ocurrir de que te dicen ok estos son tus vuelos y tenés una escala en Miami por ejemplo y para entrar a Miami no importa que sea simplemente una escala necesitas una visa de tránsito así que en ese caso es importante de que la agencia cuando hace el book del vuelo lo haga por el camino correcto generalmente o sea países que son más neutros o lo que sea eso es importante bueno hay un visado más que son visas marítimas que simplemente son para trabajar en el mar se sacan online no tienen costo se hacen es una página web para visas internacionales y duran como creo que cuatro años así que eso es sencillo lo hacen desde su casa y es totalmente gratis por último el Security Awareness es una especie de curso para aprender aspectos de seguridad del barco y demás es cortito lo haces en una página la agencia generalmente te pasa un link tenés que completar los pasos y te dan un certificado el cual después tenemos que imprimirlo y ajustarlo en la carpeta bueno y por último para toda la gente que quiere de verdad empezar a trabajar con esto quiero brindarles información extra y contenido que les va a servir muchísimo para empezar a aplicar inmediatamente y empezar a tener resultados de verdad toda esta información la van a poder conseguir en mi Patreon page la dirección está en la descripción de este vídeo es patreon.com barra Santiago Periotti aportando simplemente con la cuota básica que hay una sola que es de 3 dólares por mes que es muy básico pero van a tener acceso a documentación que les va a ahorrar muchísimo tiempo porque son cosas que he colectado a lo largo de años básicamente es un listado de las agencias que dispongo que son casi 100 de todos los lugares del mundo agencias de Londres para aplicar básicamente para P&O UK P&O Ferries que es donde estoy trabajando ahora después el material que suelo enviar yo que vendría a ser mi biografía cómo me presento mi vídeo promo cuáles son mis fotos mi song list la lista de canciones que presento y un email de ejemplo que es básicamente qué es lo que yo envío para las agencias y que generalmente funciona así que nada amigos eso fue todo muchas gracias por ver el vídeo por compartirlo por favor suscríbanse denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones voy a estar subiendo vídeos una vez por semana hablando de esto y de otras cosas no solamente de trabajar en barcos sino también de hacer giras cómo es tocar en otros países cómo trabajar con nuestro merchandise y con nuestros CDs un montón de cosas de promoción y cosas y experiencias que he tenido a lo largo de estos años trabajando de la música así que nada hasta la próxima